movistar evoluciona contigo instalando la primera red de datos dual band que te permite navegar en tu smartphone con la mayor confiabilidad y calidad en tu señal bienvenidos a panamamerica.com.pa esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy martes 14 de enero del 2014 a inicio del próximo mes estaría llevando adelante la liberación del mosquito transgénico lorenzo cáceres entomólogo del instituto conmemorativos gorgas de estudios de la salud explicó que luego de que la comisión sectorial de bioseguridad dio el visto bueno para el permiso aún falta la firma del ministro de comercio e industria quien es el presidente de la comisión nacional de bioseguridad que ve el tema de los organismos genéticamente manipulados lo cual podría estar obteniéndose esta semana lea más en nación el presidente de la constructora española sacir manuel manrique aseguró ayer que la oferta por el contrato de ampliación del canal de panamá no fue temeraria y subrayó que la obra continuará ya que la compañía sólo prevé el escenario de acuerdo dentro del contrato manrique reiteró que continuarán con la obra que tienen previsto culminar en el 2015 afirmando que es así es una compañía financieramente sólida y que su solvencia no se va a ver comprometida el delantero del real madrid cristiano ronaldo fue cal adornado ayer con el balón de oro 2013 premio que designa al mejor jugador del mundo el segundo que el portugués obtiene en su carrera atrás el logrado en el año 2008 ronaldo superó en las votaciones al futbolista del barcelona argentino leonel messi vencedor en las últimas cuatro ediciones y al francés del bayern munich frank riveri los sobrevivientes del crucero de placer costa concordia conmemoraron el segundo aniversario del encallamiento frente a las costas tuscana en el que murieron 32 personas con una marcha en la isla de guiglio un minuto de silencio en el tribunal italiano en el que se juzga a su capitán jueces y sobrevivientes permanecieron en silencio dentro del teatro transformado en corte en el que juzga al capitán francés chetín no por homicidio involuntario acusado de naufragio abandonar concordia ante que todos los pasajeros a través de nuestra cuenta en twitter arroba para américa preguntamos debió ganar cristiano ronaldo el balón de oro 2013 natividad puga nos comenta claro que sí para eso trabajo duro muy merecido mientras que martín eliezer opinó sin dudar que los números de cristianos el año pasado lo hacen justo merecedor del balón de oro se hizo justicia en nuestra sesión de este traemos todos los detalles de los globos de oro en donde grandes celebridades le deslumbraron en la ceremonia recuerde seguirnos en nuestra cuenta en twitter arroba para américa o encuéntranos también en facebook diario panamá américa se lee distinto